Ya, ya estamos aquí en la clase de razonamiento matemático. Carlos y Apri no pueden estar en la cueva. Ahí está Apri. Apri ya te veo, pero es igual Carlos, ¿ah? Carlitos, deja estar en la cueva. Vamos a ver por acá la resolución. Me piden calcular los valores de B menos A menos X. Esto me están pidiendo. B, A y X. Esos tres valores tenemos que, bueno, tenemos que encontrar para resolver esta operación, ¿no? B menos A menos X. Eso lo puedo decir también. Entonces voy a, por ejemplo, ¿cómo voy a obtener B? Hace rato he empezado la clase, ¿qué cosa? A ver, sumando, ¿no? Voy a obtener B sumando siete más ocho, ¿no? Estos dos cuadraditos tienen que dar como resultado el cuadradito de encima. B es igual a siete más ocho. ¿Y cuánto es siete más ocho, Gabrielito? A ver, Gabriel, ¿cuánto es siete más ocho? ¿Cuánto, Gabrielito, no te escuché, campeón? Quince. Quince, fuerte y caro, Gabriel. Quince. Ay, que está con la boca llena, por eso. Gabrielito, tiene que tomar ese ayuno más temprano. Por eso que no le escuchamos bien. Por ejemplo, B vale quince. Y ahora, ¿cómo hacemos para hallar el valor? No, mira por acá. Vemos acá, ya tenemos el valor de B. O sea, B vale quince. No, está acá. Miren, y acá tenemos veinticuatro. Entonces podemos hallar aquí el valor de A. Como veinticuatro es igual, voy a tener que sumar. Voy a tener que sumar A más B. ¿Cuánto vale B? Quince. A más quince. Porque B, ¿cuánto valía? Quince. Entonces, veinticuatro, el quince pasa restando. Ya hemos dicho al primer miembro. Entonces, veinticuatro menos quince es igual a nueve. Este es el valor de A. Este es A. Este es A. Y A es igual a nueve. Nueve. Ya tengo el valor de A. Ya tengo el valor de B. Ahora me falta el valor de X. Facilito. X más siete me dará como resultado A. Pero yo tengo el valor de A. Es nueve. Lo reemplazo. Voy a hacer una línea por acá, para que no se confunda. A es igual a X más siete. Blanquita, déjate de estar cotorreando por ahí, atenta a la clase. No hay que estar cotorreando. Estoy observando yo todo, ¿verdad? A es igual. ¿A cuánto vale? A vale nueve. Ya lo reemplazo. A vale nueve. X no sabemos. Y este siete, al pasar al primer miembro, va a pasar con el signo cambiado. ¿Cuál es más? A es menos. Nueve menos siete. ¿Cuánto es? Es dos. ¿Cierto? X vale dos. Ya tenemos el valor de A, el valor de B, el valor de X. Ahora me piden resolver esta operación. Esta de aquí. ¿Ve cuánto vale? Quince. ¿Cuánto vale A? Nueve. ¿Cuánto vale X? Dos. Quince menos nueve menos dos. ¿Cuánto será ese resultado? ¿Qué me dice? Levanté la manita. Quince menos nueve menos dos. O prenda su audio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Nadie sabe. Quince menos nueve menos dos. Es cuatro. Trece mil. ¡Cuatro! Es cuatro. Cuatro. Muy bien. Quince menos nueve menos dos. Muy bien, Darío. Es cuatro. Esa es la respuesta. El valor es cuatro. El valor de esta operación, ¿no? B menos A menos X. El valor es cuatro. Me voy a la pirámide del costado para no borrar. Es una pirámide gigante. Por ejemplo, tengo que, por ejemplo, tengo que, acá, el valor de C no lo tengo, el valor de E no lo tengo, el valor de E no lo tengo, el valor de A, B, X, varias incógnitas. ¿Cuánto será el valor de C? A ver, aquí me dice que tendré que sumar. Vania, te has cambiado de lugar ahora. ¿Estás en otro sitio? Ay, está bello. ¿Ese es tu dormitorio? Quince más, Demis. Un ratito, Simenita. Véntate, atiendo. Vania, ¿ese es tu dormitorio? Ay, qué precioso. Ahora sí te podemos ver más clarito. Te vemos. Ya, está más claro. Está excelente. Allí antes te veíamos un poquito oscuro. Excelente, mi amor, allí donde te has cambiado. Te felicito, felicito a los padres que han hecho un esfuerzo allí para colocarte allí, ¿no? Estás más cómodo. Ahora sí dime, Simenita, si me tengo su respuesta, pero es como flash. ¿Valor de C, qué será? ¿Qué sumaremos, Simenita? ¿Cómo? Quince más D. Quince más D. ¿El valor de C? No. No, el valor de C, Simenita, vamos a tener que sumar cinco más nueve, los de abajo. Cinco más nueve. Siempre la mía siempre va de abajo hacia arriba. Ya, el valor de C, igual que acá, ¿cómo hemos obtenido A? Sumando X más siete. Igual acá. Mis, una pregunta. Sí, sí. ¿Es la misma del otro lado? ¿O es la misma? ¿Estábamos haciendo la misma? Mis, ¿cómo se llama? ¿Acá? Estamos haciéndote del costado. Asume el reto. Ay, yo pensaba que era lo mismo. No, ya estamos en el siguiente ejercicio, mi amor. No, de nada, mi amor. Estamos en el siguiente ejercicio. Esto es... Cinco más... No, de nada, precioso. Cinco más nueve. ¿Cuánto es cinco más nueve, Simenita? Catorce. Catorce. Entonces, C vale catorce. Ese es su valor. Bueno, ya tenemos el valor de C. Ahora vamos a obtener el valor de E. El valor de E. El valor de E. ¿Qué sumaremos? Ah, el valor de E. Miren, acá tenemos quince. ¿Cómo lo vamos a hallar el valor de E? Tenemos quince es igual. ¿Alguien por ahí me está hablando? Estamos trabajando, ¿ah? Quince es igual, este quince de acá, para obtener el valor de E. Ya, quince es igual a nueve. Estamos viendo acá, miren, ¿ah? Miren por acá, miren, lo voy a hacer dentro de un triángulo. ¿Cómo obtener el valor de E? ¿Cómo obtengo el valor de E? ¿Estás mirando allí, no? ¿Cómo obtengo el valor de E? ¿Tengo qué? No, quince es igual, porque esto va a ser el resultado de nueve más E. ¿No es cierto? Entonces, nueve más E me va a dar el resultado, pues, de la letra E. Estoy despejando. Esto se llama despejar en términos matemáticos. Este nueve que está sumando, si no tiene signos, ¿por qué está sumando? ¿Cómo pasa acá? Restando. Y queda E en el primer miembro. Quince menos nueve, seis. E vale seis. Ya tenemos el valor de C, que vale catorce. Tenemos el valor de E, que vale seis. Los que recién acaban de entrar, por favor, a trabajar rápido, ¿ah? Ya han entrado muy tarde. Ahora, cuando venga tu mamá, se lo voy a decir. ¿Qué tal? No estaba fuerte. Un momento de silencio. En el caso de Aarón, a trabajar, Aarón. Aarón, deja de estar hablando y hablando y a trabajar en su libro de razonamiento matemático, página 23. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta obtener D. Voy a hacer una línea por acá. D. ¿Cómo obtengo D? Natalie, ¿cómo obtengo D? ¿Qué tendré que sumar? Natalie. ¿Qué? ¿Qué? Está distraída, Natalie, ¿ah? Me estoy preguntando. Natalie, ¿qué tendré que sumar para obtener la letra D? No me estén escribiendo. No me estén escribiendo en el chat. Anda al baño, María preciosa. Un D. Más tres. ¿Cómo? Para obtener D, Natalie, ¿qué voy a tener que sumar estos dos de abajo? 6 más 3. 6 más 3. Porque E vale 6. No, sumaré. Voy a poner acá E para que todos entiendan. E más 3. ¿Cuánto vale? E vale 6. 6. Eso tienes que saber, ¿ya? Es lo que va a dar como resultado el de arriba. Los dos de abajo dan el resultado del bloquecito de arriba. Eso es una pirámide. Entonces, D vale 9. Ya tenemos el resultado de D. Ya tenemos el resultado de C de E. D vale 9. Falta el resultado de A. Y el resultado de B. A es igual a qué? A es el resultado de qué? ¿Qué tendremos que sumar? Brittany. Para obtener A, que está acá arriba, ¿qué sumaremos? Quinta más de mil. A ver, pero estoy hablando con Brittany. He preguntado a Brittany un ratito. Vamos a ver si Brittany no, ya por ahí algo no sabe. Ya voy a preguntarle a alguien que pueda participar. Brittany. ¿Qué vas a sumar, Reina? Ah, está arriba. Tengo que sumar estos dos de abajo. ¿Qué sumaré? C más 15. C más 15. Eso tienes que saber. Anda ejercitando. Siempre el de arriba para dar como resultado. También puede ser suma o resta. Usualmente, no tenemos que ver. No, si nos conviene usar suma o resta. Ah, ¿cuánto vale Brittany? No, disculpa. C, ¿cuánto vale? Vale 9. C vale 14. 14. 14. 14. Muy bien. 14 más 15. Vamos a sumar. Ya. Eso tienes que saber. ¿Qué cosa tienes que sumar? 4 más 5. ¿Venga, Kelly, puedo ir al baño? Anda, mi amor. Es 9. 1 más 1 es 2. Ah, vale 29. ¿Cuánto vale B? ¿Qué tendré que sumar? Matías, para obtener B. ¿Qué tendré que sumar para obtener B, Matías? Está acá. 15 más 9. Muy bien, Matías. 15. Vamos a poner acá más B. 15 más B. ¿Ya? Y D vale 9. Muy bien, Matías. Está muy atento. Lo felicito. 15 más 9. ¿Cuánto vale B? B vale 24. Ya tengo el valor de todo. ¿Cuánto vale X? Tendré que sumar 15 más 24. No, disculpa. 29 más 24. Acá, X. ¿Cómo voy a obtener X sumando? X es igual a A más B. ¿Cuánto vale A? A vale 29. Y B vale 24. X es igual. Primero las unidades. 9 más 4, 13. Llevo 1 para las decenas. 2 más 2, 4. Más 1 que llevaba 5. X vale 53. Colocas en la respuesta. El valor de X es 53. Esa es la respuesta en letras. El valor de X es 53. Ya está el problema número 1 para borrarlo. El problema 1, este de acá, el que está a la izquierda. Gabriel, ¿ya trabajaste, campeón? Ya acabó, Gabriel. Ahorita, pero está flash aquí, Gabrielita. Ya, el 1 ya lo voy borrando. El 1, este de acá. Para continuar con los otros dos problemas. Y no te quede nada de estar ahí. Van terminando. Ya terminaron. Van terminando. Termina Valentina. April también ya acabó muy bien. April, excelente, mi princesa. April, excelente, mi amor. Blanca, ¿dónde está Blanquita? Ahí está, Blanca. Blanca, ¿ya acabaste, princesa? Excel. Excel, apresúrate. Lo que pasa es que Excel ha entrado tarde. Por eso que no ha terminado de trabajar. Ha entrado muy tarde, Excel. 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 Yo terminó también, yo y quito. Dos minutitos. Arretura, que chica preciosa. Tengo los cinco minutos. Gracias. Ok, ya voy a borrar. Problema número dos. ¿Qué pasa? Indica el valor de X y la pirámide. Esa es más chiquita, más pequeñita. Vamos a hacer primero esta de aquí, que es la más grande. Ya, la más grande porque es más complicadita. ¿Cómo podré obtener yo el valor de A? Yo siempre tengo que buscar qué es lo que me conviene primero hacer. Y acá, mira, por ejemplo, acá tengo el dos y tengo el seis. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Buscar el valor de A, porque tengo esos dos valores. Ah, ¿qué será igual, Matías? ¿Cuá más cuánto me va a dar? O mejor dicho, vamos a ponerlo así. Espera, Maturita te voy a preguntar. Por ejemplo, ¿no? A más seis. ¿Ser igual? ¿No? A ver, vamos, tengo que lo planteo un poquito. ¿No? 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 Dos, mejor dicho, dos es igual. El de arriba siempre va a dar los de abajo. ¿No es cierto? Pero mira por acá, acá este dos no va a poder ser más. Porque imaginemos, ¿no? Que este que A valga cero, el menor valor, más seis, ¿me va a dar como resultado dos? Ustedes que dicen, ¿sí o no? Pregnan su agua. No, mí. Claro, eso es imposible. Por eso le digo que siempre las pirámides no son siempre suma. Tienes que observar. Entonces, así le demos el menor valor a A, no va a poder ser suma. Porque esto, pues, no tiene lógica. Cero más seis no me va a dar como resultado dos. Entonces, no puede ser una suma. Entonces, tiene que ser una resta. Resta. Entonces, dos es igual a A menos seis. Ahora sí, ¿no? Este será dos es igual, o dos más, dos más seis. Me va a dar como resultado A. ¿Cuánto vale A? Ocho. Ahora sí se cumple, mira. Ocho menos seis es dos. Ahora sí se cumple. Ya tenemos el valor de A que vale ocho. Ya tengo el valor de A que vale ocho. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de C? Mira por acá, mira cómo voy despejando. Atento, Rodrigo, deja de estar hablando. Atento. ¿Cómo obtengo el valor de C? C me va a dar como resultado esto, ¿no? Seis va a ser igual, igual resta. Es una pirámide numérica de sustracción. Me va a dar como resultado C menos quince. Seis es igual, C más quince, porque pasa el primer miembro, cambia de cinco. Entonces, ¿a cuánto será igual? C será igual a veintiuno. Y se cumple, miren. Veintiuno menos quince, me da como resultado C. ¿Se cumple o no se cumple? Más tomita, sí se está cumpliendo. Salud, Rodrigo Precioso. Gracias, mi. De nada, campeón. Ahora vamos a usar, ya tenemos el valor de C. Eduardo, te hacen mostrando tu boca, tus dientes, no sé qué estás haciendo. Tranquilo, Eduardo. C vale veintiuno. No, yo estoy observando todos esos movimientos. Ahora voy a hallar el valor de E. Este día. ¿A qué será igual? A ver, ¿quién me dice? Levante su manito, voy a ir mirando. ¿A qué será igual? ¿Qué tendremos que sumar? ¿Qué tendremos que restar? ¿Quién me dice por ahí? Yo a mí. Sí, Rodrigo. Pero. Ah, ya, Rodrigo. A ver, Rodrigo. Este. Quince menos veintiuno, tengo que restarlo. A ver, no. ¿Cómo obtienes? ¿Cómo obtienes? ¿Cómo obtienes? ¿Cómo obtienes? Mejor. ¿Cómo obtienes? ¿O obtienes E? ¿Cómo lo obtienes? Así, mira, Rodrigo. Quince. Así estamos trabajando. Quince es igual a E menos veintiuno. Quince es igual a E menos veintiuno. ¿Por qué va a ser mayor que veintiuno? Acá pasa restando, está restando, pasa sumando al primer miembro. Y ahora voy a sumar. Cinco más uno, unidades seis. Dos más uno, tres. ¿Cuánto vale E? E vale treinta y seis. Y se cumple, mire, treinta y seis menos veintiuno. Me da como resultado quince. Ya tengo el valor de E que vale treinta y seis. ¿Cómo hago ahora para obtener al D? A la D. A esta D. Eso me están pidiendo. Pero primero voy a obtener B, ¿no? Primero el de arriba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el de arriba me conviene obtenerlo primero? Porque ya tengo el valor de C, tengo el valor de A. Por eso primero voy a buscar B. A, ¿cuánto vale ocho? B, ¿qué será? B más C. ¿Cuánto vale C? Vale veintiuno. Entonces. Ocho es igual. ¿Dónde está ocho? Acá, ¿no? Ocho es igual a B menos, ¿no? Porque no estamos restando, estamos, no estamos sumando, estamos restando. Es una pirámide de sustracción. Ocho menos veintiuno. Ocho es igual. Si acá el veintiuno está restando, va a pasar al primer miembro sumando. ¿Cuánto vale B? Veintinueve. Ocho más veintiuno. Las pirámides numéricas solo es tema de práctica. De práctica, nada. Solo práctica. Vamos a hallar ahora D. ¿Cómo hallamos D? Ni con todo al dinero. Otra vez. Veintiuno. Veintiuno es igual. ¿Por qué veintiuno? Porque B vale. Veintiuno es igual a D menos treinta y seis. Veintiuno, o sea, aquí, ¿no? O sea, C. C es igual a D menos treinta y seis. ¿Cuánto vale C? Veintiuno. ¿Cuánto vale D? Todavía no lo sé. ¿Y cuánto vale E? Treinta y seis. Veintiuno más treinta y seis. ¿Eso se está viendo o no se ve eso que está más muy abajito? Veintiuno. ¿Se ve o no se ve eso, chicos? Sí, yo no lo veo porque estoy en computadora. Sí, yo sí lo veo. Ya, a ver, a ver, ya. Sí, yo lo veo. A ver, ya. Pues los que no lo ven, yo les voy a dictar. Veintiuno es igual a D menos treinta y seis. Veintiuno más treinta y seis es igual a D. ¿Cuánto vale D? Sumando, pues, veintiuno más treinta y seis. Uno más seis unidades, siete. Tres más uno, cuatro. ¿Cuánto vale D? D vale cinco esa caja. Tres más doce, cinco. Cincuenta y siete. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el valor de X. Todavía X, hemos hallado todavía X. ¿Cómo hallaremos X? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? B vale veintinueve. Por acá. X es igual... No, no. Veintiuno, porque es D, veintiuno. Veintiuno, ¿cuánto? ¿Cuánto vale B? Veintinueve, ¿no? Veintinueve. Miren, soy Santiago. Ahí es el cincuenta y siete, pero atrás, ¿qué dice que has escrito? Yo no veo bien. D es igual a cincuenta y siete. D es igual a cincuenta y siete. Entonces, X será igual a B. D es igual a X menos D. ¿Cuánto vale B? No, tú lo puedes hacer como te acomode. Yo lo estoy haciendo así para que tú lo veas más claro. De nada, precioso. B vale veintinueve. ¿X cuánto vale? No sé. ¿Cuánto vale B? Cincuenta y siete. Miren, soy Santiago. No veo muy bien lo que has escrito abajo. ¿Qué dice? B es igual a X menos D. Veintinueve es igual a X menos cincuenta y siete. Lo voy a hacer acá más arribito. Y voy a sumar veintinueve más cincuenta y siete, porque está restando, pasa sumando. Y esto va a ser el valor de X. Sumo primero las unidades. Siete más nueve, dieciséis. Llevo uno para las decenas. Cinco más doce, siete. Más uno que llevaba, ocho. ¿Cuánto vale X? Oyecenta y seis. Esa es la respuesta. Es muy grande. Es muy grande, sí, pues. Es un ejercicio grande. El valor de X es ochenta y seis. Esta respuesta es acá. Ya no la quiero escribir acá, porque si no se va a ver muy desordenada. El valor de X es ochenta y seis. La pirámide número dos, eso ya tú lo vas a hacer. La pirámide número dos va a quedar de tarea para que practiques. Porque todavía vamos a seguir con las pirámides numéricas, por eso que ahorita tu cerebro está... ¿What? Practica tus pirámides en tu pizarra. Practica. Sí, mi cerebro ahorita. Ya. El valor de X es qué? Es ochenta y seis, mi amor. El valor de X es ochenta y seis. Ya nos volvemos a conectar para geometría, que vamos a trabajar rectas, paralelas y perpendiculares. ¿Ok? Ya nos estamos viendo dentro de... ¿El libro, Miss? Geometría, no. Es una ficha. Es una fichita. Bye. Bye. Bye, my friend. Bye. 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 Goodbye. Bye. ¡Gracias por ver el video!